Como pasa el tiempo, que mucho has cambiado Ya no coleccionas muñecas de trapo Ya no eres la niña de cabellos largos Que hacía las delicias de mi vecindario La que conquistaba con sus travesuras La niña inocente, la flor prematura Ya no eres capullo, flor de primavera Y has vestido lirio, elegancia extrema Ni yo soy el mismo, que te acariciaba Con la piel tranquila, con la mente sana Te volviste fuego y yo soy la escarcha Que de solo verte se convierte en agua Te volviste fuego y yo soy la escarcha Que de solo verte se convierte en agua Saludos España, saludos Ya no eres niña, eres toda una mujer Te has convertido capullo, en flor prematura que embellece al mundo Ya no eres niña, eres toda una mujer Es hora de dejar el nido Vamos paloma, ven fuera conmigo Ya no eres niña, eres toda una mujer Ni yo soy el mismo, que te acariciaba Con la piel tranquila, con la mente sana Ya no eres niña, eres lo Eres toda una mujer Y quiero ser jardinero Para así cuidarte con el suelo Y que viva la música latina Que viva la música latina mi gente Sabroso, España, Puerto Rico, Santo Domingo Todo en general Saludos Ya no eres niña, eres toda una mujer Eres tu gracia divina Ángel del cielo que a mí se arrima Ya no eres niña, eres toda una mujer Eres toda una mujer Que a mí me brinda vivir y bonito querer Ya no eres niña, eres toda una mujer Solo para acariciarte, tenerte y besarte por siempre en mi vida Ya no eres niña, que iba yo a pensar Ya no eres niña, que iba yo a pensar Ya no eres niña, que eres toda una mujer Que de tan solo verte, mente a mí el deseo de tenerte Ya no eres niña, que eres toda una mujer Si tratara de ignorarte, yo mismo me engañaría Ya no eres niña, eres toda una mujer Quiero amarte sin reserva alguna, hasta hacerte enloquecer Gracias, gracias amigos Desde Puerto Rico Gracias, gracias a todos Gracias, gracias a todos Gracias, gracias a todos